Música Mantener alejada la niñez y juventud de los factores de riesgo es el gran objetivo de la policía Con las escuelas de verano aseguran que el objetivo se está logrando Haciendo la clausura con 824 niños, niñas y adolescentes que participaron en esta escuela de verano De 27 centros escolares Realmente consideramos que si vale la pena el esfuerzo que se hace Porque recuérdese que en ese momento todos nuestros jóvenes a nivel nacional están vacacionando Y eso implica que tengan espacio para dedicarse tal vez a actividades que no les van a servir de beneficio a ellos Entonces con estos programas de vacaciones nosotros lo que buscamos es generar espacios seguros De recreación y al mismo tiempo de aprendizaje para nuestros jóvenes y niños por supuesto Son diferentes áreas las que desarrollan para mantenerlos ocupados Luego de terminar el año escolar Como la visita al Boquerón, al Parque Bicentenario, a Fureza, a los entrenos y partidos Que se hicieron durante este periodo Lo mismo se visitó el Centro Histórico de Gaja Salvador El cementerio Los Ilustres Donde están los restos de personas reconocidas en nuestro querido El Salvador Como poetas, escritores, músicos, artistas Estamos trabajando con áreas deportivas a través del programa Liga Atlética Policial Y también como pudieron observar ustedes tuvimos talleres de pintura, de piñatas Entre otros talleres que se realizan según sea la necesidad o la afinidad para los participantes La clausura se realizó en el Polideportivo Victoria Gastei en Nejapa Donde hubo demostraciones artísticas, acrobáticas, habilidades y destrezas También me gustó todo lo que hicieron Dibujar, aprendimos muchas cosas No fuimos a perder tiempo, aunque digan que vamos a perder tiempo Hay personas que eso dicen, pero no Ahí aprendemos a dibujar, a pintar, a muchas cosas A cómo nos indican cómo jugar pelota, fútbol Y cuando uno tiene que perder o se cae, tiene que levantarse La escuela de verano 2019 fue clausurada satisfactoriamente Para el principal organizador, la Policía Nacional Civil Para Carasucia Noticias, Jonathan Goreyana